Vamos a seguir ahora sí en Mendoza con nuestro estimado Hugo de Cuco que está muy atarladito, a la vera del río Atuel, muy transitado por cierto, Hugo de Cuco contanos un poco qué actividades se pueden hacer allí y en cuál te vas a adentrar vos personalmente Bueno, mirá, la verdad que el lugar está maravilloso mientras nos estamos acomodando uno por ahí a veces en la velocidad en que transcurren las cosas es como que a veces pasa y no dimensiona en los lugares donde estamos miren el lugar donde estamos, amigos, miren lo que es con este día maravilloso, mucho más esto es la provincia de Mendoza, esto es San Rafael, es el Valle Grande, este es el río Atuel miren lo que es, los chicos entrenándose, preparando para la competencia un río espectacular, un día maravilloso y la verdad que estamos con gente que sabe de verdad y que nos va a contar un poco, están acá los amigos lo tenemos a Chicho, primero, ¿cómo anda todo? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a San Rafael y espero que la pasen bien Bueno, contame un poco, contale a toda la gente acerca de, primero, lo que vamos a los chicos practicar entrenándose, se viene una competencia el fin de semana, ¿de qué se trata? Bien, estamos en el marco del campeonato argentino de Canoa Calla que es Lalom y es la segunda fecha de la Copa República Argentina que se va a realizar acá en San Rafael Participa gente de varios lugares Sí, sí, como es una Copa República Argentina participan los mayores y mejores exponentes nacionales y también nos está acompañando el equipo chileno que, bueno, cruzando la cordillera lo tenemos aquí nomás también Claro, claro Bueno, estamos viendo también que hay chicos que hacen rafting acá se puede hacer un muy buen rafting en este lugar Sí, gracias a Dios tenemos el escenario espectacular para poder iniciar en lo que es la competencia de rafting tenemos la única escuela municipal San Rafaelina de rafting así que, bueno, estamos próximos a la primera fecha del argentino donde también soy integrante del equipo mayor Claro, claro para poder competir Ahí estamos viendo, la cámara nos va a ir mostrando las imágenes los chicos ahora están entrenando, no sé, se están preparando Justamente están en la fase de competencia así que estamos haciendo lo que es el pasaje de fuerza que se llama slalom para poder mejorar para el fin de semana que viene Bueno, ayudame, ayudale a la gente que está mirando el programa y que mucho por ahí no entiende esos palitos que están en el medio, ¿para qué sirven? ¿qué son? Justamente son puertas de paso y de remonte donde las balsas y los caldas van a tener que sortear esos obstáculos para sumar o para aumentar la cantidad de puntos para poder tener una mejor performance Chicho, venite, no te me escape porque te quiero preguntar veo algunos que tienen los remos, los palos, que son... ¿los palos se dice? No, son las palas Las palas, las palas, bueno Y no es la pala para ser pozo No, la pala, bueno Que tienen dos remos y algunos tienen uno Sí ¿Qué diferencia hay? Bien, no son remos sino son cucharas Ajá Así que hablamos como corresponde Por supuesto Aprendemos todo Y lo difundimos también para los televidentes Cuando ven una pala sola con un barral es que van arrodillados, se llama canoa la especialidad Ajá Y cuando el barral es con cuchara doble es K1, es kayak propiamente y van sentados los chicos Claro, el de una sola es más difícil, más esfuerzo No, es más complejo técnicamente hablando la canoa, la de una sola cuchara Bueno, y también quiero hablar con Marcos, ¿verdad Marcos? ¿Cómo andás? Mira, ponete así, girá, girá, girá Así te ven toda esa facha, esa cresta que tenés ahí Contale un poco, porque también hay algo que se llama freestyle Estilo libre ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay? Hay algunos chicos que lo están haciendo, que la cámara va a mostrar ¿Pero qué es? Sí, bueno, en este momento vamos a ver a Valentín en el agua Que es uno de los integrantes de la selección nacional de freestyle Freestyle se practica en botes de plástico cortos Donde se hacen, como el mismo nombre lo dice, freestyle Se hacen trucos y movimientos aéreos dentro de una ola ¿Lo que uno quiere puede hacer? Sí, realmente hay un montón de trucos con nombres Todo tiene puntuación y no es que se pueda hacer cualquier cosa, obviamente Bueno, Valentín justamente en este momento, hace un fin de semana atrás Acaba de llegar del Mundial Que se hizo en Estados Unidos, en Carolina del Norte Y estuvo entre los 30 mejores juniors del mundo Ah, la flauta ¿Cuántos años tiene Valentín? Valentín tiene 16 años 16, y los chicos que están entrenando, no sé si vos lo sabés, si no me ayudan ¿Cuántos años tienen todos los que están aquí? Y acá el promedio de todo, casi todos son juniors, están entre 15 y 20 años Qué bárbaro, y tener un lugar como este es como ideal Es como en tu casa tener todo para entrenar Como el patio de la casa Más o menos Algo así Sí, me imagino para ustedes debe ser también poder disfrutar un día al sol No es que trabaje en una oficina Sí, la verdad que tener todo a 20, 30 minutos de cerca es un placer, es un paraíso Claro, es un paraíso Bueno, y a ver, vénganse los tres, así me ayudan Yo he tenido alguna experiencia, hice rafting, hice cool river Alguna vez este con canoa, pero no tanto ¿Cuál puedo hacer que sea por ahí no tan complicado? Si yo empiezo, viene un turista y dice Che, yo quiero hacer algo, pero la verdad que no tengo idea de nada ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el comienzo? El cero y el uno, ¿cuáles son? Y lo que nosotros sugerimos es que el turista vaya viendo y probando la diversidad de actividades que hay Ya sea de montaña como de agua Y generalmente empezamos por el rafting y de a poquito lo vamos metiendo más en dificultad Pasamos por el cool river, por el leader of speed, por el doki Y terminamos con el deslizador que es un kayak abierto Justamente que no necesitas experiencia previa y podés disfrutar de la tuer sin ningún tipo de dificultad Y me decías que ese puede ser para mí Es más, estás invitado y lo vamos a hacer porque vas a ver que Como persona no habitual de este tipo de disciplina deportiva Invitamos a los televidentes que vengan porque es factible, se puede hacer El turista, el que viene, el televidente que dice, che, viene un fin de semana largo Viene por ahí, no sé, vacaciones de verano Viene y los encuentra aquí ustedes Nos encuentra a nosotros y a toda la multiplicidad de colegas que hay que prestan el servicio de aventura Así que la familia que viene es un turismo donde la familia lo puede compartir, lo puede disfrutar Y no, sí, lo comparten familia y no se aburren Me quedé pensando en los que tienen chicos chicos ¿Qué edades puede empezar a practicar este tipo de actividades? Turismo Aventura es para toda la familia Porque cada circuito está adaptado a las edades familiares Así que eso no hay ningún tipo de dificultad Es decir, un chiquito, por ejemplo, de 2 o 3 años no puede hacer Cool River Pero sí lo podemos hacer a partir de los 8 o 10 añitos en adelante Claro, claro Bueno, entonces está buenísimo porque la familia puede venir aquí a la zona de San Rafael Al Valle Grande a hacer todo tipo de actividades Por ahí si no se anima al agua, la puede hacer fuera del agua en la montaña, caminata Y el tema de la escuela me quedé pensando ¿Cómo es la escuela municipal? Es un área donde los chicos pueden participar desde el nivel inicial Aprender lo que es la parte técnica, táctica, entrenamiento Y luego van a lograr un criterio para poder desenvolverse en una pista, en una competencia a nivel nacional Los ríos tienen un grado de dificultad, una graduación Este río, ¿qué graduación tiene? La graduación de nuestro río es 2 Siempre las dificultades van a tener ¿Cómo es la escala? En cuenta varios, tres ítems que uno es El declive, otro es la cantidad de caudal Y otro es los obstáculos La graduación va de 0 a 6 El 0 es un nivel básico Uno también un nivel básico sin ningún tipo de inconveniente Dos es un río con pequeños obstáculos Olas de hasta un metro Y después así sucesivamente hasta llegar al 5 más y 6 que son intransitables Claro, aquí en la provincia, en la Argentina, ¿qué hay? Tenés de todas las variedades ¿Hay 6 también? Sí, 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 acá cerquita nomás a 60 kilómetros tenemos la Garganta del Diablo, un cañón de Latuel Es intransitable Es para ir y sacar fotos y mirar nada más Exactamente, tenemos desde un grado 1 hasta un grado 6 y acá a 80 kilómetros ¿El que empieza puede venir aquí a Latuel? Sí, por supuesto, claro que sí, el paraíso Es lo ideal Es lo ideal para empezar Es divertido, entretenido, te lo digo por experiencia Es entretenido, divertido y no es peligroso Sí, sí, aparte acompaña mucho el paisaje que es espectacular Bueno, gracias a los tres, muy amables, gracias muchachos Gracias, sí, nuevamente que nos encontramos Bueno, ¿cómo era entonces lo que voy a hacer yo? Vas a hacer una actividad que nosotros denominamos acá deslizador Y es una especie de caiga abierta, así que te invitamos a hacerlo Cuando termina el programa me pongo la malla, me pongo el traje de baño y estamos listos El casco, la protección, todo, gracias muchachos Muy amables, ya saben amigos, van a venir a Mendoza fin de semana largo Otro fin de semana largo más adelante Vacaciones, vacaciones de verano, de invierno, en cualquier momento pueden venir Aquí están bien, los vengan muchachos y por supuesto se meten al agua o tienen alguna actividad Regresamos cuando quieran, esto es Vivo en Argentina Para todo el país y para todo el mundo, un día maravilloso en San Rafael Ya regresamos